Ecuador sigue sufriendo los estragos de una intensa temporada invernal. Esta vez un deslizamiento de tierra en la provincia de Chimborazo cobró la vida de 16 personas, generó afectaciones en 163 viviendas y sepultó al menos dos barrios. Siete personas son buscadas por los organismos de rescate aún. En Quito fueron activados centros de acopio para ayudar a los damnificados y la oficina de gestión de riesgos adelantó trabajos en la zona. El presidente Guillermo Lazo espera mejoras en las condiciones atmosféricas para hacer presencia en el lugar. Alausí es epicentro de una de las más mortíferas tragedias naturales en los Andes ecuatorianos. Un deslizamiento de tierra arrasó partes de la ciudad durante la noche del domingo, afectando unas 500 personas y generando afectaciones en 163 casas. Yo que me acuesto cuando vino como un temblor durísimo, sacudido durísimo la casa y cuando ya oí un tremendo sonido y ya se desploma el cerro. Las intensas lluvias que ya habían azotado la ciudad portuaria de Guayaquil la semana pasada han destruido carreteras, puentes y otras infraestructuras también en la provincia de Chemborazo. Mientras esté en Machala, estamos monitoreando lo que sucede con el clima en Alausí para intentar visitarlos hoy mismo. Imágenes difundidas en medios locales muestran decenas de rescatistas y personas vestidas de civil, intentando remover escombros con ayuda de linternas en medio de la noche. Estamos parados aquí sobre 20 metros de material pétreo que cubre un estadio, aquí abajo existía un estadio. No podemos cuantificar qué cantidad de material ha bajado hasta ahora, preliminar lo que tenemos ahora aquí, pero definitivamente una gran tragedia aquí para nuestros hermanos Alausí. La zona donde se produjo el deslizamiento se encontraba en alerta amarilla desde febrero por corrimientos de tierra. Además, las autoridades habían alertado sobre el hundimiento de la vía en el sector de Causal, donde se desprendió parte de la montaña. En Quito, la capital, a unos 300 kilómetros del epicentro de la tragedia, fueron activados varios centros de acopio para recibir alimentos no perecederos, medicinas, ropas y elementos de primera necesidad para los damnificados. Hasta el momento, seis cadáveres de los que ya han sido rescatados fueron enviados al centro forense para su identificación. Adentro de esa zona están los barrios y comunidades, quienes ya denunciaban frente a las autoridades estos problemas que no fueron atendidos y desembocaron en una tragedia.